El tema central es el tema del trabajo, los acuerdos, las instituciones, todo ese proceso que hemos vivido este fin de semana como una primera fase de una relación y de una construcción mucho más larga. Como ustedes saben, el tema de la unidad, el tema de la alianza, el tema de la construcción de una plataforma común se viene trabajando desde hace bastante tiempo y en la última semana y media hubo un proceso acelerado en la dirección de llegar a acuerdos con una propuesta compartida de amplia alianza unitaria, patriótica, antiimperialista que conformase una plataforma además unitaria de carácter integral con el conjunto de todas las fuerzas y en el contexto de todo el país. Podríamos señalar en la percepción del Partido Comunista, en la valoración de su grupo político y de su comité central que se reunió el miércoles de la semana pasada que hemos culminado una fase positiva, una fase donde se ha hecho un inmenso esfuerzo de todos los sectores políticos y también sociales del proceso bolivariano en la dirección de construir esa plataforma unitaria. Podríamos afirmar que nos hemos acercado bastante a lo que pudiera ser una alianza perfecta, sin embargo es necesario señalar que aún no es una alianza perfecta porque hay un conjunto de elementos que deben seguirse trabajando en las próximas semanas, en los próximos días. Nosotros podríamos afirmar que hay un nivel de acuerdo positivo donde los distintos sectores políticos del gran polo patriótico y también sectores sociales han sido tenidos en cuenta y han participado en esta conclusión. Como siempre habrá esa afirmación, se presentarán observaciones y críticas y habrán disensos porque las fuerzas que estamos comprometidas con los proyectos bolivarianos de liberación nacional somos de distintos siglos, de distinta procedencia, tanto social como política. Y en consecuencia se logran importantes niveles de acuerdo pero también siguen existiendo opiniones, apreciaciones, que en algún momento determinado deciden transitar un proceso o una vía diferente a la de la alianza en un momento determinado. Nosotros podríamos afirmar que el Partido Comunista de Venezuela, por esta semana que va desde el 5 hasta el día de ayer, cumplió con el proceso de inscripción en todo el país. Estamos revisando los reportes, pudiesen haber algunos municipios donde por la complejidad del proceso de alianza y los cambios que se presentaron en algunos casos en un último momento se disputó la inscripción. Sin embargo, muy cercano al 100% está la inscripción del partido a nivel de municipio y podríamos, esto sí, afirmarlo, que en todos los casos inscribimos lo acordado en el Gran Polo Patriótico, inscribimos lo acordado con el Partido Socialista de Venezuela, inscribimos lo acordado con las demás fuerzas políticas del Consejo Patriótico Nacional de Partidos Políticos del Gran Polo. Esa fue una decisión del 16 Pleno del Partido Comunista de Venezuela realizado el miércoles pasado. Inscribimos en todo el país, inscribimos la propuesta sobre la cual hay en principio acuerdo y nos reservamos, así lo expresamos en la reunión del Consejo Patriótico de los Partidos Políticos de la Semana Pasada, nos reservamos el Partido Comunista de revisar las candidaturas fundamentalmente a las alcaldías porque en muchos casos el partido presentó observaciones sobre conductas éticas y como ustedes lo saben y como el país lo sabe, donde tengamos nosotros elementos demostrativos de conductas que no se corresponden con la ética y la moral en general, pero en particular con la ética y la moral revolucionarias, ustedes lo saben, el Partido Comunista presentará sus planteamientos ante el conjunto de los partidos políticos del proceso y ese esfuerzo de discusión y de revisión lo informaremos en el 17 Pleno del Comité Central del Partido Comunista que está acordado realizar durante los días 24 y 25 del presente mes. Para evaluar hasta donde se han hecho las revisiones que nosotros consideramos es necesario hacer y adoptar las decisiones correctas del Comité Central. ¿Cuáles pueden ser esas decisiones? Porque ustedes lo saben, nosotros no nos gusta cruzar el puente antes de llegar al río, siempre lo decimos, pero en esta oportunidad podríamos afirmar que se presentarían unas tres posibilidades, quizás surjan otras. Una posibilidad es que continuemos apoyando a un candidato o una candidata que nosotros consideramos que es corrupto. Yo podría afirmar desde ahorita conociendo a la dirección del partido que eso está negado. Si nosotros llegamos a la conclusión de que un candidato o una candidata es corrupta, no la apoyaremos, eso lo tiene que saber la fuerza del proceso. Queremos dejarlo claro. Así le hayamos inscrito el día de ayer, vamos a hacer las revisiones y si nosotros constatamos que hay elementos firmes y claros de una conducta ética y moral contraria a los principios de todos los ciudadanos, porque la ética y la moral no es un problema nada más revolucionario, la ética y la moral debe ser una conducta de todos los ciudadanos y ciudadanas que administran bienes públicos y bienes sociales, pero además hay criterios de carácter político revolucionario que también deben aplicarse. Entonces haremos esas evaluaciones, las presentaremos ante el conjunto de la fuerza del proceso bolivariano y repetimos y aún cuando le hayamos inscrito en estos días, tomaremos la decisión en el Comité Central de mantener el apoyo, lo cual veo muy difícil, que nosotros apoyemos a alguien que caractericemos como corrupto o corrupta, decidiremos abstenernos, que también es muy difícil porque el Partido Comunista no hizo una política de extensión, o decidiremos cambiar ese candidato o esa candidata. Esas son las opciones que el 24 Pleno del Partido Comunista discutirá. Tenemos casos bien específicos, tenemos casos que hemos planteado, por ejemplo nosotros tenemos una situación en el municipio de Maldonado, en Táxira, cuya consulta era atendida, donde el Partido Comunista de Venezuela ha denunciado al alcalde en función ante la Contraloría General de la República, ante la Fiscalía General de la República, ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, si han designado condiciones. Hay una conducta que nosotros valoramos y asumimos, hay una presunción de una actuación indebida, muy comprobada por nuestra militancia y por nuestro cuadro, entonces nosotros tenemos que decirle ahorita por un ejemplo a ese candidato, es muy difícil que el Partido Comunista no tenga la fe. Le inscribimos por una decisión política, de demostración de disciplina y de unidad consciente, pero también de compromiso de la religión. Eso está planteado, en eso quedamos y hay otros casos que solamente digo, señalo este y señalamos este, por el peso inmenso que tiene en nuestra militancia en el Estado de Táxira y por la necesidad de que nuestra militancia que cumplió disciplinadamente la decisión de la dirección sepa que lo que nosotros le expresamos en su momento no es una información confidencial interna, sino que es un hecho público. Es una decisión del Partido de su dirección públicamente y asumimos los compromisos correspondientes. En general estamos persuadidos de que nuestros hermanos de las fuerzas aliadas, de las organizaciones del proceso, saben que cuando el Partido Comunista asuma una posición de estas características, no es para negociar cargo, por si acaso. Nosotros estamos comprometidos con nuestra propia historia, con nuestra propia visión de la vida, de la sociedad y de la naturaleza, con nuestro compromiso ético, con la clase obrera y con el pueblo trabajador venezolano y en esa dirección, con el proyecto político donde el presidente Hugo Rafael Chávez Fría en su momento y el presidente Nicolás Maduro en la actualidad, ha levantado como un elemento fundamental para avanzar el proceso, no solamente la eficiencia, no solamente la participación del protagonismo popular, sino también la lucha contra la política, la ética y la moral de la política. En esa dirección el Partido Comunista ratifica su postura consecuencia. De igual manera tendríamos que afirmar que por la complejidad del proceso, en distintos estados no se cumplió lo que habíamos acordado. Por ejemplo, en portuguesa no se cumplió con el conjunto de candidatura de concejalía que habíamos acordado en unos 10 o 11 municipios. 11 municipios, si mal no recuerdo. En Sucre tampoco se logró la inscripción total del acuerdo asumido. En Táchira también hay otras dificultades, en Trujillo, en Mérida, en Amazonas. O sea, eso nosotros lo consideramos como parte de la complejidad del proceso. Lo informamos para que se tenga en cuenta que esto es un proceso de una gran complejidad por el nivel de organizaciones participantes, en el caso nuestro, de la alianza que estamos construyendo y de los tiempos y ritmos en que logramos ponernos de acuerdo en muchas cosas. Nosotros estamos persuadidos que eso lo vamos a resolver. Hemos dicho que en el lazo de unas dos semanas aspiramos que todas estas cosas las precisemos, las clarifiquemos, porque ante el 28 de este mes, que es la última fecha para que los nombres aparezcan, es el 28 de este mes, cuando es la última fecha para hacer cambios que pudiesen aparecer en la boleta electrónica, antes de esa fecha nosotros debemos tener, aspiramos, resuelto estas cosas y precisamente por eso convocamos el 17 de pleno del Comité Central para los días sábado 24 y domingo 25, que es antes del 28 para hacer devaluación y tomar las decisiones. El Partido Comunista considera que este ha sido un proceso positivo, realmente un inmenso esfuerzo de integración y de unidad y que todos estos elementos a los que estoy haciendo referencia forman parte de las complejidades de dicho proceso que estamos convencidos se van a atender y se van a resolver. El llamamiento que estamos haciendo es a la unidad, y el esfuerzo que debemos seguir realizando es a la unidad. Pero como decíamos hace un momento, es un proceso complejo, donde convergen distintas corrientes, el movimiento popular, el movimiento de los trabajadores, distintos sectores sociales y expresiones políticas, y obviamente esa complejidad, esa pluralidad, esa unidad en la diversidad, permite que puedan existir opiniones divergentes. Eso forma parte, podríamos decir, de la complejidad del proceso. No son las bases de los partidos del movimiento popular, lo que hay que tener claro es que un proceso de acuerdos, de la magnitud que estamos llevando a cabo, amerita que las direcciones nacionales de los partidos tengan un nivel de autoridad, tengan un nivel de decisión para poder hacer las integraciones con el movimiento. Es necesario entender que por encima del interés particular de un militante o de una militante, incluso de una organización, está el objetivo del grande movimiento. Ahora, cuando nosotros hacemos observaciones a candidaturas inscritas, pero que tienen anterior a una conducta que no se corresponde con principios éticos y morales, estamos siendo consecuentes de un proceso. Porque el proceso tiene una inmensa carga moral y ética, y en consecuencia, cuando hacemos ese cuestionamiento, estamos siendo consecuentes de un proceso. Bueno, queremos insistir, nosotros no estamos hablando de violación de acuerdos. Aquí es bien preciso. Nosotros estamos señalando que un proceso complejo de alianza, que estaba ya montado sobre las fechas finales, los tiempos finales, o sea, establecido, un lazo establecido por el CNE para la introducción de la data, la información en la data electrónica de dicho organismo, ha producido situaciones, es nuestra apreciación, aspiramos que esta apreciación sea la correcta y no haya otros elementos de por medio, ha producido situaciones donde en varias regiones, donde teníamos un tipo de acuerdo, no se dio, no se expresó, no se concretó al momento del episodio. Entonces, para nosotros, todavía no llegamos al nivel de descalificarlo de violación de acuerdos, por la complejidad del proceso. Será para el final de esta semana, para mediados de esta semana, que podremos afirmar con esa actitud, si es la apreciación nuestra, o el término que tú estás utilizando, el que se le puede explicar a esa situación. No sé, queremos tratar, queremos tratar eso con claridad. Con relación a los candidatos, bueno, el Partido Comunista, en la alianza, hasta ahorita, tenemos presencia a nueve alcaldías. Digo hasta ahorita, porque nosotros no aspiramos que este proceso, este proceso dinámico, se sigan revisando cosas. ¿Cuáles son? Esas son las alcaldías viniendo de oriente hacia occidente. Podría la del municipio Piar, en el estado de Bolívar, cuya capital es Upata. La del municipio Ezequiel Zamora, en el estado Monagas. Esa es la zona petrolera de Punta de Mata del Tejero. Seguimos avanzando hacia acá, y nos conseguimos en el estado Carabobo, en el municipio de Miranda, capital Miranda. Desde Carabobo nos metemos hacia Los Llanos, nos encontramos en el estado Huárico con el municipio de Orotís, capital Justicia. Damos una vuelta, por ahí por dos caminos, y nos metemos hacia Cogeden, y allí entonces nos conseguiremos cuando el municipio Giraldo, capital Lebaúl. Claro, tenemos que regresarnos a San Carlos para seguir hacia Portuguesa, y en Portuguesa, el municipio San Rafael de Onoto. Allá hay tantos santos que uno a veces no se acuerda cuál es. En esto ya me equivoqué y dije en San Carlos. San Carlos de Onoto, San Rafael de Onoto. Ya hemos tocado, entonces, como ustedes ven, oriente, centro y llano. Entonces, nos vamos hacia occidente. Entonces, en el occidente nos encontramos con el municipio Uribante, pregonero, en el estado Cácero, en el estado Cácero. El municipio Simón Bolívar, en el estado Zulia. Si mal no recuerdo, Sestia Juana. Me está faltando uno. Ah, y en el Amazonas, el municipio Manapiar, Manapiar, cuya capital me apunta por aquí es San Juan de Manapiar. Yo sabía que era, pero me lo dijo camarada para hacer su reconocimiento. ¿Esos son candidatos de la alianza? O sea, del Polo, pero que son especialistas. Esos son candidatos de la alianza del gran polo patriótico Simón Bolívar. Varios de ellos militantes del Partido Comunista y otros amigos del Partido. O sea, postulados por el Partido Comunista, uno, creo que tres de ellos, pero que no son militantes, sino son amigos. Bueno, el retiro, la posibilidad de retirar el apoyo a un candidato o candidata, no está determinada porque nosotros en esa zona tengamos candidatos. Nosotros lo que, en todo caso, si llegamos a la conclusión, en algunos casos podríamos tenerlo. Pero en general, lo que nosotros vamos a valorar es que ya nosotros entregamos una lista inicial. O sea, ya nosotros en el proceso de discusión entregamos un listado donde dirigimos estos candidatos o estas candidatas del Partido Comunista, por estas características que comprobamos de ellos, no les apoyarían. O sea, nosotros no estamos ahora saliendo con cosas raras. Bueno, nosotros nos vamos a insistir en ello. ¿Qué aspiramos nosotros? Bueno, que ese candidato o candidato, si el partido que lo postuló, tiene un cuadro, le sustituya, bueno, le sustituya como un cuadro. No necesariamente que lo cambie por uno de nosotros, por si acaso. En posibilidades anteriores, la dispersión de las fuerzas comprometidas con el proceso revolucionario era inmensa. Hoy hay un salto cualitativo donde nos podremos conseguir con uno u otro candidato que se identifica con el proceso, pero no está en el acuerdo general, pero realmente pueden contarse con los dedos de la mano y quedan dedos. Un salto cualitativo en el proceso y alianza nacional patriótica unitaria que venimos alcanzando en el gran polo patriótico Simón Bolivar. Pero, obviamente, el Partido Socialista Unido de Venezuela es el partido que tiene la mayor cuantía de votos del país. Entonces, es un acuerdo que es electoral, así se tenga en cuenta elementos cualitativos de los cuales va a prevalecerse en que tenga más votos. Entonces, eso no puede llevarnos a descalificar al que tenga más votos y, en consecuencia, tenga más presencia. Eso corresponde a una realidad objetiva. Entonces, nadie debiera disgustarse por eso. Ese es parte de lo que nosotros le decimos a nuestro propio camarada. Es que aquí hay que hacer esta exigencia, camarada, revisemos cómo estamos. ¿Cuál fue la votación nueva? ¿Cuál es el cuadro que tenemos? ¿Está bien? Entonces, el elemento de cantidad y el elemento cualitativo. Pero, no creo que alguien se ponga bravo porque el PSU, que en la alianza tiene la mayor cuantía de votos, tendrá, en correspondencia, la mayor presencia en el acuerdo para la alcaldía y para el consejero. No lo veo. Nosotros no entendemos que eso corresponde a la lógica de la correlación de fuerzas. No. 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 No.